Muy rápidamente ya nos vamos hasta el distrito de General Rodríguez, porque tenemos una comunicación vía Skype, nada más y nada menos que con el jefe comunal, el señor Mauro García, Intendente de allí. Señor Intendente, buenas noches. Muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches y un saludo muy grande a todos ustedes ahí. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, les decía. Y bueno, estamos en esta cuarentena, en esta pandemia que nos lleva en el tiempo. Y ahora entramos en una nueva fase. Y General Rodríguez, ¿cómo está precisamente inmersa en ella? Bueno, la realidad es que General Rodríguez no escapa a lo que pasa con Urbano, sobre todo en el AMPA. Nosotros hemos estado nuevamente en fase 1. Pasó una plaza muy poquito y luego con esta liberación de actividades progresiva. La realidad es que, bueno, nuestra particularidad es compleja, porque si bien nosotros somos una ciudad de 130.000 habitantes, estamos pegados, muy pegaditos a Morena, que es un conglomerado que supera ampliamente los 500.000 habitantes. Así que eso implica que tengamos que extremar todas las medidas, sobre todo de circulación. Y también entendiendo que nosotros hemos tenido actividades que han estado exceptuadas desde el primer día de la cuarentena o del aislamiento obligatorio, que han tenido que ver con mucho personal que trabaja, o trabajadores y trabajadoras, que están ligados a las empresas alimentarias y alimenticias, que aquí en General Rodríguez hay muchas, entre ellas una de las actividades más importantes del país, que justamente tiene una gran circulación de personas durante los tres turnos en los cuales funcionan y también están ligados a la drástica de camiones. Y después, tener enclavados en nuestro territorio dos hospitales, como es el Vicente López y Plani, que claramente hacen que mucho personal de salud también se traslade durante las 24 horas del día en nuestra ciudad. Así que hemos tenido todas las medidas preventivas, hemos realizado todas las medidas preventivas necesarias y demás, pero, bueno, claramente esta situación de pertenecer a un conglomerado superior a los 200.000 habitantes no escapa a la particularidad que está teniendo toda la región de Lama, donde vemos un incremento de los contagios. Señor Intendente, estamos compartiendo imágenes de un nuevo hospital modular. Esto es una muy buena noticia porque se suma, ¿no?, al sistema de salud. Claramente este hospital que hemos construido en General Rodríguez es un hospital que se realizó tan solo en los últimos 8 días, es un hospital muy importante en la obra que se ha realizado y la verdad que tiene dos particularidades. Una que es un hospital que se ha realizado con el aporte y con la ayuda de la pequeña y mediana empresa de nuestra localidad en todo lo que tiene que ver con la construcción y también el compromiso del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial que ha permitido que se realice todo el equipamiento. Este hospital claramente aumenta la capacidad de camas críticas, sobre todo en un 33% en la región y además de eso también lo que permite es tener más o menos de las camas críticas. Bien, bien. Eso es muy importante. Bueno, ¿dónde está emplazado este nuevo hospital? Este hospital está emplazado sobre colectora y está, digamos, en el conjunto del complejo hospitalario donde está el hospital odontológico y el hospital oftalmológico de General Rodríguez. Entonces, ahí también se encarga este nuevo hospital municipal que va a tener una disponibilidad de 12 camas críticas y 34 camas de internación clínica. Señor Intendente, ¿cómo maneja General Rodríguez el tema de los controles? Porque evidentemente hay personas que por ahí todavía no entienden que de estas salimos entre todos y bueno, se escapan, no son esenciales. Digo, ¿ustedes reforzaron el tema de controles y concientizaron a esas personas? Sí, claramente al principio y sobre todo en un tiempo bastante sostenido, el tema de los retenes fue sumamente importante. Luego la autorización y los permisos que se fueron generando producto de la limitación de ciertas actividades hace que claramente estos controles pasen de ser controles que están más ligados a lo que son los retenes a controles que están dados, que se cumplan los protocolos básicamente, ¿no? Pero sí se ha hecho un trabajo muy importante. Yo creo que ese trabajo es el que nos ha permitido hoy tener un número de contagios que no, vuelvo a decir, no escapa de la realidad de toda la región del Ámbito, pero sí claramente que es el menor nivel de contagio cada 100.000 habitantes. Eso es un dato muy importante, ¿no? Y sobre todo la particularidad que tiene el general Rodríguez, que es un distrito que está, vuelvo a repetir, limitrofe a una ciudad de una altísima circulación como es Moreno, en México, incluso Pilar, que también ha tenido una cantidad importante de contactos, ¿no? Señor Intendente, con respecto a la seguridad, digo, hay muchas familias que pasan la cuarentena, por ejemplo, y dejan una vivienda vacía y muchos aprovechan y se meten en modelidad de escruche. En ese sentido, el tema de inseguridad, ¿cómo lo están manejando también? Bueno, hay una preocupación en la provincia de Buenos Aires con respecto al tema de inseguridad, no es una particularidad del general Rodríguez. Nosotros hemos notado que durante este tiempo, después de que se empiezan a habilitar las actividades, claro, que creció muchísimo el delito y el conflicto mientras se pronunció el aislamiento obligatorio total, pero luego, cuando se empezaron a habilitar algunas actividades, se empezaron a ver delitos de características que podemos asociar en algunos casos sin justificar absolutamente ninguna situación, pero que están asociados a la situación sobre todo económico-social que se vive, ¿no? Son delitos menores. En nuestra ciudad, naturalmente, las características son delitos menores, en algunos casos, hurtos o robos de elementos, como vos bien dijiste reciente, propiedades que han quedado solas o también de propiedades que están habitadas, porque como la gente está en el interior de su vivienda, se endea, digamos, a los días quizás de que le han robado las bicicletas o alguna máquina de cortar el pasto o algún elemento que tenían en el fondo de sus casas, pero, bueno, sí, hay un claro incremento en este sentido, lo cual para nosotros es una cuestión que nos preocupa y nosotros, como decimos, estamos instrumentando todos los mecanismos desde nuestro lugar, que es la municipalidad, como auxiliares, tanto de las fuerzas policiales como de la justicia, para poder garantizar que esos delitos se puedan esclarecer. Hemos logrado esclarecer los tres robos de vehículos que se han generado en estas últimas semanas, se esclarecieron, los tres vehículos se encontraron, y estamos esclareciendo algunos otros robos que tienen que ver justamente con esta modalidad delictiva que está ligada a robar cosas que están en los interiores o en los patios de las casas, en casas que están solas o que hay personas pero que confían por ahí y dejan ingresar a alguien y pronto eso termina generando un hecho de robo, ¿no? Bueno, el comercio ha sido golpeado también en todos lados, evidentemente, ¿cómo lo viven los comercios y comerciantes de allí? Y en todo caso, ¿qué función cumple el municipio para asistirlo, si es que lo hace y cómo? El comercio, nosotros hemos visto cómo se ha resentido muchísimo la pequeña y mediana industria, las empresas y sobre todo el comercio, ¿no? Como centralidad, hemos visto casco urbano de General Rodríguez, tiene un amplio centro comercial, bueno, hay muchos comercios que integran ese centro comercial y hemos visto que la situación de pandemia, el tener que estar cerrado por mucho tiempo, ha hecho imposible la posibilidad de continuidad, ya venían de todas maneras bastante complicados en lo económico financiero, y esta situación de no poder pagar los alquileres, de que además se suman los impuestos, además se suman los salarios de los trabajadores o de los trabajadores, los empleados que tienen cada uno en los comercios, lo ha puesto realmente en una situación muy completa. Muchos de ellos han podido acceder a algún tipo de financiamiento, a algún tipo de crédito que ha otorgado el Estado, eso les ha permitido viabilizar un poco más esta crisis, pero realmente nosotros vemos con muchísima preocupación cuando se restablezca nuevamente la actividad por completo comercial, que de a poco se va restableciendo, pero vemos que vamos a tener quizás muchos negocios y comercios de la localidad que hayan tenido que cerrar sus puertas para no poder afrontar la deuda que se les ha generado en el momento de este tiempo. Sin duda. Señor Intendente, General Rodríguez ha ido de lleno con el tema de salud y ha hecho operativos de salud puerta a puerta, en ese sentido también ha realizado desinfecciones, ¿puede ser? Sí, hacemos permanentemente desinfecciones en todos los lugares de mayor circulación de público, también estamos implementando el operativo detectar, eso ha permitido tener un número más alto de posibilidades de hisopados, de tener test y de obtener resultados de esos test, que en algunos casos un porcentaje importante ha sido positivo y eso permite actuar de manera más precisa y con más tiempo para evitar que el contagio se siga propagando. Ahí ustedes han visto las imágenes donde estamos haciendo todo lo que tiene que ver con desinfecciones en lugares públicos y sobre todo en el transporte público, que acá en la ciudad es obligatorio con los protocolos de desinfección, como son casi todos en nuestro país, pero bueno, nosotros los controlamos y los auditamos en el transporte público, en los lugares públicos e incluso en las industrias, en las empresas y en los comercios, todos deben funcionar con protocolos que garanticen que no haya alto, bueno, que garanticen justamente que no se propague el contacto. Bueno, señor Intendente, queremos agradecerle muchísimo, muchísimo este tiempo y este pantallazo que nos ha dado de cómo en General Rodríguez están luchando con este enemigo invisible, así que le mandamos un abrazo enorme y volvemos a agradecerle su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y a disposición para lo que necesite. Muchísimas gracias. Y allí lo teníamos al señor Intendente de General Rodríguez, donde nos contaba en primera persona cómo se lleva adelante también en ese distrito todas las medidas necesarias porque esto no terminó, esto realmente no terminó y no tenemos que bajar los brazos. Y desde allí nos contaban todas las actividades que está realizando el municipio. ¡Gracias!